Incluida la población que se ha atendido en trámites y entregas también de DNIs que se han apersonado en las mismas campañas en diferentes localidades, es un aproximado de 487 personas a nivel del distrito de Santiago de Cao. Más de tres centenares de personas han sido beneficiadas con diferentes trámites para poder conseguir por primera vez renovar o cambiar algún tipo de dato o fotografía de su documento nacional de identidad en Santiago de Cao, esto gracias al apoyo del RENIEC. A lo largo de todo este año se ha coordinado con el programa GRIAS y es beneficiada de esta municipalidad distrital de Santiago de Cao para hacerle la atención a la población sobre esta campaña de RENIEC con el lema Quiero mi DNI. ¿Todos los trámites fueron gratuitos o hubo algunas excepciones? No, todos los trámites que iniciaron se han realizado en forma gratuita, entonces se ha descentralizado de alguna forma ya que tenemos las localidades de Cartabia, Chiquitó y Santiago de Cao y con sus respectivos anexos y se ha descentralizado teniendo las fechas para atenciones. Los trámites son variados, duplicados, renovación por caducidad, cambio de domicilio pero en menores de edad, lo que es también cambio de imagen, actualización de foto, cambio de estado civil, modificación de datos, todo tipo de trámites y la foto es totalmente gratuita. Esto es por parte de RENIEC. Aunque no se tiene un diagnóstico exacto de personas sin documentos en el distrito santiaguino, lo que sí existe es la intención de que nadie pueda quedarse sin ser beneficiado. Los indocumentados como diagnóstico no lo tenemos, en cada campaña se están acercando sin documentados, está bajando ya el porcentaje de indocumentados, pero igual por eso agradezco a los medios de comunicación porque nos permiten seguir promoviendo este derecho a la identidad, que es muy importante porque adultos mayores, personas con discapacidad siguen en condición de indocumentados y es por el motivo también que no cuentan con partida de nacimiento. Entonces a ellos invocarles que se acerquen a registros civiles a que les puedan dar los requisitos o ademuna para la orientación administrativa correspondiente y puedan realizar así su trámite en el programa Grías. Ya existe una fecha para una nueva campaña y será durante la próxima semana y se iniciará en Chiquitoy. El más utilizado es el trámite de renovación por caducidad, ese es el trámite más utilizado y también en los niños, niñas y adolescentes por su cambio de imagen. ¿Qué fecha ya para una próxima campaña? Sí, el 24, el próximo, ahorita ya que estamos iniciando ya el fin de mes de octubre, 24 y 25 en la localidad de Chiquitoy y también una comunicación, que no solo los pobladores de Chiquitoy pueden beneficiarse, también personas o pobladores de Cartabio, Santiago de Cabo pueden beneficiarse en estas campañas que hay en diferentes localidades. Finalmente, se dieron a conocer los días en los que los ciudadanos que tramitaron su DNI podrán ir a recogerlos en distintos sectores de Santiago de Cabo. En estas fechas próximas ya, el día de lunes 24 y 25, tenemos en el exterior del Policlínico Chiquitoy la atención de trámites y entrega de DNI gratuitos. El 26 y 27 tenemos en la Casa de la Cultura, en Cartabio, 28 de octubre en Santiago de Cabo, en sede de la municipalidad. Y pasamos al mes de noviembre, al 28 de noviembre, Chiquitoy, ya para la entrega y trámites también. 29 de noviembre en Cartabio y la última fecha de atención es el 30 de noviembre en Santiago de Cabo. Culminamos en Santiago de Cabo.